¡Un forastero! ¡No! ¡Sage! ¡Yamete! ¡Ata si...! ¿Irte, ¿sabes no? ¡Aguan! ¡Pegumidas! ¡Simi-ko! 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 ¡Aguan! ¡Pegumidas! ¡Simi-ko! 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 ¡Pegumidas! ¡Aguan! ¡Pegumidas! ¡Simi-ko! ¡Aguan! ¡Pegumidas! ¡Ahí en. . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!